Música Ahí va, ahí va Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio Ahí donde dobla el viento Y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte Cuando un ala Hoy se rechiga por abajo Yo que esperaba no sé a quién Al otro lado de la calle del otoño Una noche de juventud Cuántas veces habrá escapado Como un laucha por tirante Y esta noche que no cuesta nada Ni siquiera fatiga